Es la magia de tu cuerpo Es la magia de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Misionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alba Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Misionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Música Morena es la que es sol y arena Morena es mi delirio sin condena Es piel morena, es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Es piel morena, eres un que es sol y arena Es piel morena, es mi delirio sin condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres sol de mis frijales Eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena La playa, sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Eres piel morena Porque solo a tu lado soy feliz Eres piel morena Tengo tantas cosas para ti Eres piel morena Estoy fundiéndome en tu hoguera lentamente Eres piel morena Tú me tienes prisionera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video